La 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 sus campos, sus cafetales, sus cocoteros, sus platanales, el verde y dulce cañaveral. Visten de gala con el rocío, que alegre brilla en la alborada cuando recibe la luz solar. Así es que canta en la montaña el privarito trabajador, él se levanta de madrugada a ser parenas de labrado. Desde el bohío mirando al cielo, a Dios le pide con devoción Que siempre tenga salud y fuerza para luchar con resignación Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal por la montaña y al jibarito va a contemplar que con empeño y con gran maña daban los orvos para sembrar los ruiseñores y los silgueros que alegres vuelan junto al tulpial le cantan trinos para corearle al jibarito con su canuntal